Ya, a ver, empezamos, hijitos. A ver, cuando dice el triple de un número, lo que has dicho, 3X. Ahora escúchame, como hay coma, como hay coma, ya, esto se hace separado. La palabra aumentada, ¿qué significa? Suma 17, ya. Dice bien claro, es igual. Listo. De aquí empezamos, 17, ¿cómo va a pasar? Ya, entonces va a quedar 3X es igual a 65 menos 17. ¿Cuánto es esa resta? 58, me dice. Ya, ahora, el 48 pasa, el 3 pasa a dividir. ¿Y cuánto es esa división? 16, ¿ya? Ahora te está diciendo, calcule el doble de dicho número. Claro, claro. Hallando el doble es 32. Listo. Los que no han hecho, copien su boletín. Los que han hecho, verifiquen más el desarrollo, ¿ya? Paso al siguiente número. Vamos a esperar un ratito. Muy bien, princesita. A ver, hijitos, acá hay un detalle que necesito explicarles. Escuchen. Toda esta expresión que dice, el cuádruple de un número disminuido en 7. Pregunto, 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 pregunto. En todo lo que está pintado de amarillo, ¿encuentran alguna coma? Ya, entonces, cuando no hay coma, se resuelve de esta forma. Escuchen. No, no, hijito, por favor, silencio. No hay ninguna coma, hijito. Y eso se hace así. Sí, el cuádruple se abre paréntesis, se hace así. De un número disminuido en 7. Así se resuelve cuando no hay coma. Cuando no hay coma, se resuelve así. No sé si está claro. Así se resuelve. El cuádruple abre paréntesis de un número disminuido en 7. Papá, acá dice disminuido en 7, Samuelito. No sé si estás en la clase o estás en otro sitio. Disminuido en 7, dice amigo Samuel. ¿Ya está bien? ¿Puedo avanzar, Samuel? Ya. Ahora, dice es. Eso sería igual. 28. Ya. Eso se tiene que resolver. Ahora, escúchame, hijito lindo, precioso. El 7, como no hay nada acá, el 7 está multiplicando. Ya. ¿Cómo va a pasar el 7 al otro lado? Ah, ya. Entonces, a este lado va a ser 28 entre 4. 28 entre 4. 28 entre 4. Ya. Escúchame. Ya. Correcto. Ahora, a ver. Sí, pues, ni modo. Ya. Y a este lado, como el 4 se ha ido a dividir, te va a quedar X menos 7. Ya. Ahora, escúchame bien, por favorcito. Esto se puede simplificar. ¿Puedo simplificar? Mitad de 4, 2. Mitad de 28, 14 gatos. 14 gatos. Ya. ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Mitad, 1. Mitad, 7. ¿Cómo que 2? No sé, chistos. Ya. Entonces, ahí va a quedar. Atiendan, por favor. Va a quedar así. X menos 7 va a ser igual. Aquí te está quedando 7 y aquí te está quedando 1. ¿Estamos bien? Ese 1 se hace fantasmita. O sea, este 1 se hace fantasmita. Desaparece. Entonces, escúchame. Te va a quedar así. X menos 7 igual a 7. El 7, ¿cómo va a pasar? Muy bien. Pasa sumando. ¿Y cuánto es esa suma? Esa es la respuesta, pero, pero todavía hay una pregunta más por contestar. Calcula dicho número aumentado en 10. Ah, ya. Entonces, la respuesta va a ser 24. Ya. Entonces, el detalle estaba, como no hay coma, se tiene que colocar, este, así en paréntesis. Pues, repito, cuando no hay coma, se coloca entre paréntesis. Esa es la... A ver, a ver. Observen aquí, hijitos lindos. Lo voy a pintar esta expresión. La quinta parte de un número aumentada en 9. Ya. Ahora, observamos que si hay coma, y algunos lo han visto. No, profe, profe, profe. Ahí hay coma. Ah, ya. Ah, no. Entonces, ahí ya no se usa paréntesis. Ya. Entonces, dice, la quinta parte de un número se hace así. 5X. Y como hay coma separado, más 9. ¿Ok? Dice, es igual a... 12, 12, 12. 12, ya. El 9, ¿cómo va a pasar? Restando. Entonces, va a ser, amigo lindo. 5X va a ser igual... 12 menos 9. 12 menos 9. 3. 3. Ya. Ahora, este 5 que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, mira. Ahí te va a quedar así. X es igual 3 debajo 5. Esa ya es la respuesta. A ver. Calcula dicho número aumentado en 21. Entonces, este número que nos ha salido, ¿qué hago? Lo sumamos 21. Correcto. Ahora, aquí abajito hay un fantasmita 1. Aquí se usa la técnica, el XD, el XD, que es multiplicar aquí abajo y es multiplicar cruzado. Ya, 1 por 3, ahí sale 3. Más, 5 por 21, 105. Aquí abajo, 1 por 5, 5. ¿Sumamos? ¿Sí? Arriba sumamos. 108. Esa es la respuesta. 108 sobre, entre 5, la respuesta. Ya, copia, copia, sin hacer chiste, broma. Entonces, yo he cometido un error que lo voy a corregir ahorita. Escúchame, escúchame nomás, escúchame nomás. Entonces, acá dice la quinta parte, entonces no dice el quíntuple, la quinta parte. Esa es una fracción. Claro. Esa sí es una fracción, que es X entre, así era, así es, perdón, ¿ok? Esa es la quinta parte de un número. Ahora dice, aumentada en 9 es igual a, ahora sí. Así era, así era. No, no estoy jugando, no estoy jugando. El nuevo va a pasar. Ya, entonces ahí va a quedar 9 menos, perdón, 12 menos 9. 12 menos 9. Y aquí queda la fracción. Ahora sí. Listo. 12 menos 9. Tres gatos, tres gatos. Y este 5 que está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Multi, multi, multi. Entonces si pasa multi, multi, ¿cuánto es 3 por 5? 15 ya. Ahora, calcula dicho número, aumentada de 21. Claro, sería 15 más 21. Y ahí sí sale 36. Esa es la respuesta. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Corregido. A ver, la 8. Lo primero que tenemos que ver, si tiene coma o no tiene coma. A ver, a ver, la tercera parte de un número aumentado en 11. La pregunta no tiene coma. Toma, entonces es con paréntesis. La tercera parte, eso se coloca debajo. Aquí, tercera parte de un número aumentado en 11. Así se hace. La tercera parte de un número aumentado en 11. Es igual a, ¿qué dice? A 9. Ya, amiguito, te puedes sentar. Este 3 que está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Claro. Multiplicando. Entonces, ¿cuánto es esa multiplicación? Samuel, ¿puedes dejar de jugar, amigo, dedicarte a copiar? 27. El 11, ¿cómo va a pasar? Restando. Entonces, va a ser 27 menos 11. 16. Ya. Calcula el doble. El doble de 16, ¿cuánto es? 32. Esa es la respuesta. Copien, copien. A lo rápido. Ya. Mira, aquí hay algo interesante. Cuando dice, Perla tendrá dentro de tres años, o sea, la edad de Perla hay que sumarle tres años. ¿Por qué, profesor? Porque ahí dice dentro de tres años. Ahora, en todo lo que está pintado de amarillo, hay coma. Cuando no hay coma, se coloca pa. Gente. Como dice doble, se coloca acá afuera doble. Ahora dice, ¿es igual a? 48. 48. Correcto. ¿Qué va a pasar con el número de más que este lado está multiplicando? Pasa dividiendo. Entonces, mira, se sale X más 3 y 48 entre 2. Ya. A ver, ¿a qué es igual 48 entre 2? 24. 24. Muy bien, 24. El 3, ¿cómo va a pasar al otro lado? Restando. Va a ser 24 menos 3. ¿Cuánto es entonces? 21. Perla tendrá el doble... A ver, a ver. Calcula la edad de Perla. Entonces, ¿cuánto tiene Perla? Perla tiene 21 años. Amigo, ¿puedes dejar de jugar? Esa es la respuesta. Copia, copia. Ya. A ver, hijitos lindos preciosos. En lo que está de amarrillo. ¡Ay! ¡Comada! Ya. Dice, Javier tiene el triple de juguetes que Raúl. Entonces, hay dos... No tiene coma. Hay dos personajes. Javier y Raúl. A ver. No, no sé, papá. No, no estoy jugando. No estoy jugando. No, no estoy jugando. No estoy jugando. No estoy jugando. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! No estoy jugando. ¡Ey! No estoy jugando. ¿A ver, te está tapando? Sí. No. Bien. Ahora. ¿Qué haces? A ver. Raúl no sabemos la edad que tiene. Pero si dice Javier tiene el triple, ¿qué hago? Tres X, el triple. Ya. Si ambas cantidades suman, sesenta dice, ¿ok? Ya. Bien claro te está diciendo ambas cantidades suman. Entonces lo vamos a sumar. Javier que es tres X, Raúl que es X. ¿Y cuánto suma? Sesenta, sesenta gatos. Ya. Ahora. Sumando aquí tendríamos cuatro X igual a sesenta. ¿El cuatro cómo va a pasar? Dividiendo. ¿Y cuánto es esa división? ¿Cuánto es esa división? Quince gatos. Ya. Ahora. Te pide cuántos juguetes tiene Javier. Este quince lo reemplazo y multiplico tres por quince. ¿Cuánto es? Cuarenta y cinco. Esa es la respuesta. Cuarenta y cinco. Bien. A ver, hijitos. Dice, si a la cantidad de libros que tiene Marcela se le agrega treinta y uno. Eh, amigo. A la cantidad que tiene Marcela se le agrega treinta y uno. Así está, ¿ve? Después de la coma, dice, resulta. Resulta. ¿Qué cosa? El doble de la misma cantidad. Claro. Ya. Y como hay coma, menos cuarenta y siete. Ya. Resolvemos. Escúchame, escúchame, escúchame. Primero, la X va a pasar aquí, ¿cómo? Restando. Entonces, ahí va a quedar dos X menos X, Samuel. Yo voy a borrar. No te voy a esperar, ¿ah? No te voy a esperar que copies. Estás jugando. A ver, el cuarenta y siete, ¿cómo va a pasar? Sumando. Entonces, ahí va a ser treinta y uno más cuarenta y siete. Ya. Ahora, esa suma, ¿cuánto es? Setenta y ocho. Igual a una sola X, porque se está restando. Y esa es la respuesta. ¿Cuántos libros tiene, Marcela? Tiene setenta y ocho libros. No, no estoy jugando. No, 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 Fabricio. Perdóname, perdón. No, no. Si te doy. Listo. Escucha, hijitos. Dice cinco veces un número aumentado en. Ya. Ahora, como no hay coma, se escribe en paréntesis. Cinco veces un número aumentado, ¿eh? Tres. ¿Ok? Dice, es igual a. ¿A qué? Ciento veinticinco. El cinco aquí está multiplicando. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Oh, estás dividiendo. Entonces, te va a quedar así. Ok, amigo Loki. Ahora. ¿Cuánto es esa división? Cinco. Esa división es veinticinco, hijitos lindos. El trece, ¿cómo va a pasar? Restando, teacher. Ay, ay, ay. ¿Cuánto es esa resta? Doce, teacher. Ay, 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 ay. Ahora, ¿qué nos pide? El número aumentado en su doble. O sea, este número. Veinticuatro. Aumentado en su doble, que es veinticuatro. La respuesta, entonces, va a ser. Treinta y seis. Esa es la respuesta. ¡Adiós!